A continuación te explicamos cómo crear una consulta en tu asignatura. Una consulta te va a servir para plantear a los alumnos una pregunta de interés. Para llevar a cabo la consulta en tu asignatura debes activar la edición y buscar el desplegable de agregar actividad. Dentro de todas las opciones selecciona consulta. Dentro de la configuración tendrás que darle un título a tu consulta. A continuación tendrás que indicar un texto introductorio. El siguiente paso será definir si queremos limitar el número de respuestas permitidas o no. En este caso no interesa, por tanto, lo dejamos deshabilitado. A continuación tendrás que dar las distintas opciones para que los alumnos seleccionen la respuesta de la consulta. En este caso tendremos que poner distintas fechas para llevar a cabo la tutoría. Una vez rellenos los campos tendrás que saber si quieres saber la respuesta de los alumnos en una fecha concreta o quieres dejar la consulta abierta el resto del curso. En principio, como es una tutoría, vamos a restringir la respuesta a un periodo concreto. En los ajustes varios tendrás distintas posibilidades. Una de ellas será cómo mostrar las respuestas. Vamos a seleccionar verticalmente. Otro apartado importante es la publicación de resultados. De todas las respuestas dadas, vamos a seleccionar que se muestren los resultados al estudiante después de dar su respuesta. En cuanto a la privacidad de los resultados, vamos a seleccionar que sean anónimos. Indicamos también si queremos permitir la actualización de la consulta. Le vamos a decir que sí. Y mostrar la columna de no respondidas, sí. La encuesta o consulta estará visible. No configuramos configuración de la visibilidad. Y por último, finalización de la actividad. Destacamos mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones y que el alumno pinche para ver la consulta y además la complete. En este momento, ya tendrás creada tu consulta. Para ver mejor los resultados, vamos a entrar con el perfil del alumno. Un alumno entra en la consulta y lo que verás será la siguiente información. El texto que le hayas puesto y las fechas sobre las que puede elegir. En el momento en que guarda su respuesta, verá cuántos alumnos quedan por contestar y qué día es el que va ganando para realizar, en este caso, la tutoría. Si volvemos al perfil del profesor y entramos en la encuesta, arriba a la derecha podrás ver todas las respuestas de tus alumnos. Gracias. 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 Gracias.